Presente. Presente el señor congresista García Correa. Señor congresista Alba Rojas Carlos Enrique. Señor congresista Castillo Rivas Eduardo. Señora congresista Cordero Jontay María del Pilar. Presente la señora congresista Cordero Jontay. Señor congresista Elera García Wilmar. Señor congresista Elera García Wilmar. Señor congresista Reyes Cam Albert Augusto. Se encuentra presente en la plataforma, señor presidente. Tenemos cinco señores congresistas y señora congresista. Con lo cual. Abel Reyes presente. Perdón. Abel Reyes presente. El congresista Abel Reyes Cam ha manifestado estar presente. Con lo cual, señor presidente, tenemos el quórum. Cinco señores congresistas de ocho. Puede usted iniciar la sesión. Gracias. 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 fuertes, a la doctora Vanessa Cárdenas. Estamos con un problema. Hola, ¿me escuchan? El sistema está votando y estamos en plena sesión. Hola. Está hablando el presidente, por favor, un ratito. Escríbeme por el chat. Ya, disculpe, señor. Ok, listo, disculpe. ¿Qué dice? El propuesto de la democracia para la democracia de la República para mejorar la existencia y eficacia en las intervenciones. Presentación del señor por la torre de bajo impacto por la nacional de Chile y le pondrá información sobre el Estado Nacional de las intervenciones que están generando la reconstrucción humana y cultural. Y cuarto, presentación de los señores alcaldes provinciales de la región de Cumbres. Señor Carlos Díaz, señor Carlos Díaz, señor Jesús Alberto Rudo de Honora, alcaldes provinciales de la República de Vigar, señor Józco, en las palacios alcaldes provinciales de Saburía y el le Мontaner información sobre el Estado Nacional y las intervenciones de laición a su país. Esta es la extensión de las mujeres alcaldes de los señores, San Jordi, Mario, Chilunco, alcaldes digitales de Aguas Verdes, señor Renato López, alcaldes digitales de Canoa, y Pazales, señor León Chotrarijo, alcaldes digitales de Cacita, señor Józco, Aguas Férez, alcaldes digitales de Correres, señor Segundo López, alcaldes digitales de La Cruz, señor Santiago de goto de Galviz, alcalde digital de Matapalo, alcalde digital de Las Papas, alcalde digital de Papayal, alcalde digital de Papayal, alcalde digital de Capacito, alcalde digital de San Juan de la Vista. Quiere responder al trabajo profesional de las intervenciones de las organizaciones liberales cuando formamos cambios a su parte. Bien, si no existen informes o pedidos en la recogida de la dimensión para pasar a este tema. Pasamos a la vez del día en el tema digital. Por otro caso de la autoridad de la Constitución de Matos, vamos a cederle el paso a la señora Marielena. Marielena Capacho es el personal del control de CUPES de la Contraloría General de la República. Mientras la señora Marielena prepara su ponencia, la Comerciista Correo Andorra informa. y la eerste comisión para hacer una Bien, buenas noches, presidente. La señora Marielena. Me divorce elmar, he estado en Campàiukes de la Sociedad de la Obra. de una programática tan importante que este noviembre ellos pues no aplicaron su puesto para guardar todos los clientes que tienen en el instituto antes de la dimisión entonces ayer me acerqué al instituto a dudar y veo que todo es igual no vamos a seguirlo donde guardar los clientes para poder para que no se puedan guardar todos los clientes que tienen hay que tener que es un instituto no es un centro de retiro pero no es un centro de retiro pero no es un centro de retiro y de todo lo que tienen es lo que necesitan para que inviten una mente los jóvenes dentro del todo el instituto bueno, pues es un tipo de noticia que ustedes luchan a contestar las personas a mano es más, es un tipo que habría dificultad a quienes no podían no está mal no está mal muchas cosas muchas cosas no es que es un tipo afilado lo que yo desde si no tenía no tenía えば nada la marcada a la marcada a la Bijón y el tema tiene que darse sus derechos muy bien algunos de los colegas queens que yo, si es que se ha presentado informe sobre ellos, antes de pasar a la disposición de la aggressión external de la Contraloría General de la República de la Senadora Marielina Morena Camacho. Señora Marielina pertenezca. Buenas unas iradas paito por Ege y la información relacionada a nuestro ámbito del control En la Comisión Nacional de Control de Ciencias, tenemos a nuestro paro de 16 instituciones del Estado, bajo nuestro ámbito de nuestro municipales, tenemos a los municipales, tenemos a los municipales, a las ciudades de licencia, a las ciudades públicas, y para ellos, a las ciudades de Ciencias de Ciencias, de Ciencias de Ciencias, FUNOS, los laborles de control de policía forями desde los años de 2019 y a 2019 fueron dadas a torno a la vida, a través del servicio de control ci ingentano, a través del servicio de control furiótico, y por parte del mundo. Dentro del control cinducano realizamos los servicios de la parada de la agencia cinducana 11 o de la agencia de la agencia 8, visita de control 1, control concluyente, y dentro del servicio de control posterior tenemos 5 servicios de control posteriores y todos los servicios de control previos. Dentro de los principales informes de control cinducano entre estos manos tenemos el control equivalente con informe de este de los 19 de los 30 de los 20 de los 21, donde se echó el servicio de control a la instalación del servicio de protección contra la alimentación de la normalidad de Parma, en la zona 2, y en la zona 2, margen de Sierra del río Salinas, en los distritos de Papayal, aguantar las instalaciones de esta línea. El punto de vista se hizo, 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 se hizo. . La actividad estaba a cargo de esta proyecto, de provincia social, de provincia, de provincia, ciudad onde, y el muerto de la expresión de la mágica es expansión en el todo. Dentro de artificiales estructuras y acertes encontradas, está la ejecución de las motivas para la programación de materiales cortos y deshorablas, y una especialización de los índices entre las cognitivas y los psicólogos de eficiencia, que no funcionan con las especificaciones de la experiencia técnico, terminando los tiempos de la actividad y la vida útil de la barata. Luego, decimos en el año 2020, bajo el informe de 2021, otro ejercicio de transporte concurrente al mejoramiento de la gran calidad ciudadana y de la humanidad de San Juan de la Virgen, en los calles Rosa López Campo 1, Rosa López Campo 2, y también del entorno de la casa principal del ejercicio de San Juan de la Virgen, que está en la visión del ejercicio de transporte de los índices. El monto de la inversión fue de 2.000.000% de especiales de ley, y la acción a la capa de las especificaciones de la humanidad de San Juan de la Virgen. Dentro de las principales situaciones de la exposición de las actividades, es también la acción a la capa de las especificaciones de los cargos no discutibles, lo cual mantiene la normativa de la Virgen, y la acción a la capa de las especificaciones de los índices de la humanidad de San Juan de la Virgen. En el año 2019, decimos en el concurrente, como dijo en el 17.04, la obra toda la administración de la visión del plan integral de control y de disminución de los índices 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 de los índices. En el año 2019, decimos en el proyecto especiales de la ciudad de San Juan de la Virgen. Dentro de las principales situaciones de la fuerza, la garantía que todo el intercónico venía prestando servicios de manera cristiana, en dos comunidades ejecutoras, con un mismo nacional claro y expresionista. Estos son proyectos que en este momento en el año 2019, se generaron los índices de 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 los índices que no se le contiene, porque con lo que nos contiene, posibilizando la ciudadanía así que es la situación gestual. Es decir, el permiso de todos los poesjes, a pesar que sí, la ejecución debería estar siendo cárdena. El motivo principal de los datos fue la demora de la colaboración de los integrados integrados por parte de la entidad. A veces venimos elaborando las posibilidades de realizar los beneficios de control posterior. Este servicio también ha generado proyectos que forman parte de la producción de integrados en el marco de la reconciliación con cambios y en el marco de la gestión de los gobiernos. Dentro de los principales servicios de control que dio a personas a la comunidad, que nosotros realizamos, en el año 2019, hicimos el número 8, y hicimos el número 8, 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 el número 8. Y hicimos el número 8, y hicimos el número en el Instituto de Selección Pública y Districción del Contrazo de la Obra de Reparación y Unidades Parlamentales en la Muta de Paso de Noticias de Guadalajara. Entre las principales observaciones, en el 15 de octubre, 19 de octubre, la identidad inició al contacto Guadalajara, con el valor de la Comunidad de García, en el 14 de octubre, en el 14 de octubre, el Consejo de Guadalajara Consigual de la Obra de Reparación y 20 de octubre, la identidad inició al contacto Guadalajara, en el 2014. Gracias. 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 En audio, recién, ¿me va a estar un poquito, por favor? Para estar un poquito. Gracias. 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 a ver... A ver... Y ahí sí. No levantes ese volumen, déjame ir porque si no decís no nos van a escuchar los cuadrados de una manera virtual. En relación al Instituto a hablar de los fenómenos, como en la última visita de la Conexista Cordero, vimos una serie de posibilidades. Nosotros hemos visto ya en cuanto al tema del relacionamiento de los bienes, sacamos un informe de organización del libro relacionado a la necesidad de la Conexista Cordero, y habíamos hablado del compromiso justo de la Conexista Cordero con lo que está hablando de él. En cuanto al otro tema que les mencionamos, la Conexista Cordero, era que ya íbamos dedicado a nuestros clientes y a los proyectos que estuvimos instalados en este tipo de posgrado, y ellos estuvimos dedicados a tener el estudio de la Conexista Cordero, y estamos dedicados a tener el estudio de la Conexista Cordero, y estamos dedicados a la Conexista Cordero. A la Conexista Cordero, por favor por eso que nos damos un documento de la Conexista Cordero, y nos dedican a la anterioridad de Conexista Cordero, también tenemos informados a los secretos, sobre todo a esa señora Amar, la Corella, el profesor Cordero Dino, va a ir a la Conexista Cordero. Entonces, cate de los carros, que es la Conexista Cordero, y entonces ustedes invocan a las personas que se lo digan, entonces las formas de vida se le haga más. Tiene una palabra, señora, que es el tema de... Sí. En el tema de la colegiatría, usted, la directora, va a dar la vista de la misma, después de su posición. Usted es que... Pero yo tengo una pregunta que ya que hace nada, la directora. Gracias, señora. Gracias, señora. Gracias. 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 Muy bien. No ha habido más intervenciones. No ha habido más intervenciones. La presidencia agradece a la señora Magdalena Molina Camacho, gerente regional de la Contraloría General de la República, por su participación. Gracias. Y poder ayudarte a los mensajes convenientes. Y poder ayudarte en el momento que les estime conveniente. Muy bien. Eh. Continuando con la feira, la presentación de la señora Amalia Moreno Discardo, director de la Autoridad para la Reconstrucción con Carlos, dándole la bienvenida a la señora María Morena Ricardo, y le invitamos a exponer por el término de 20 minutos, específicamente como ya se ha mandado en la sesión previa de TUM. Señor Presidente, la Comisión por Concepción, a los tres tiempos de la Comisión de Concepción y a los tres colegistas que nos acompañan en esta sesión esta mañana, a los dos alfayos, y también a los tres que nos habían acompañado en esta sesión a la ciudad representante de la Comisión de Concepción y la Comisión de Concepción, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de manera virtual y de manera especial nos acompañan y salen especial en esta sesión extraordinaria de la Comisión de Concepción, para hablar con todos los aspectos de los lavandos y retos que tiene la Comisión. Quiero presentar esta sesión y hablándoles que, independientemente de las oportunidades de mejora, de los grandes retos que tenemos, de los retratos que también hemos comentado y seguimos comentando, esta reconstrucción, si me ayudas por favor a la la justicia, esta reconstrucción, por lo que hemos decidido dirigirme, sobre todo al gobierno nacional y la justicia de la municipalidad, hemos trabajado en esta reconstrucción y el detenimiento de la inversión pública ha contribuido en el 43% de la reconstrucción con base. Todo el sistema, no solamente nosotros como unidades electoras, sino cada uno de los principios, cada una de las regiones con el trabajo que ha realizado con 143% del detenimiento de la inversión pública. ¿Que eso es suficiente para capacitar las oportunidades que tiene la región para mejorar nuestro sistema? Seguramente que no. Pero tenemos que seguir trabajando para renovar esas restas, para no desanimarnos y pensar que el esfuerzo conjunto siempre trae buenas decisiones. Entonces, que yo saludo desde que está el involucramiento de las autoridades para hacer un seguimiento exhaustivo, no solamente a la reconstrucción, sino también a los convenios que gobiernan hoy día. Rápidamente también. Quiero comentarles, por favor, que siempre recordemos, porque siempre hay gente nueva que nos sigue y que tenemos que tener un acertamiento a la reconstrucción. ¿Qué cosa es la reconstrucción? La reconstrucción se cree a propósito del fenómeno del niño del año 2017 para poder reconstruir lo que se ha realizado. Y es así que se concibe, a nivel del precio, que ustedes han escuchado por el llamado del niño, ¿no? Contenir, o sea, de cualquier intervención que está anticipado. Y ese es nuestro rol financiador, que por hoy tiene algunos problemas de financiamiento, porque no tenemos recurso, pero esa es nuestra obligación, es lo que nosotros tenemos que hacer, es nuestro rol financiador. Pero también, estos incorporados, nuestro rol, escritor, creo que está avanzando, mira, ¿qué pasa si se tiene otra vez? Ya, ahí, por favor. Nuestro rol escritor, y en nuestro rol escritor tenemos arrojados obras que por muchísimo tiempo habían sido aplazadas justamente por su complejidad. No decimos que somos los grandes expertos, de ninguna manera, por eso es que hemos pedido ayuda a otros estados, y estamos aprendiendo para que luego podamos caminar hoy. En este gran paquete, tenemos diecinueve ríos 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 quebradas, y tienen un gran conflicto mundial. Pero tengo que saltar, que en el caso de, eh, eh, de, eh, del, eh, del, eh, de gobierno a gobierno, sólo se penden en el río, porque, como por ejemplo, el río Sarumilla, se está haciendo ríos directamente por el Ministerio de Cultura y por la región, por eso es que ya no forman parte de los ciudadanos. Y en otros ríos que también están siendo ríos, eh, ya de materia internacional, es, eh, eh, el río Ipa. Los demás ríos de que también en paquete, eh, convenio de gobierno a gobierno, tenemos cinco quebradas, y tienen nueve, eh, 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 los, eh, debajo de la mesa, los drenantes clubes. Este es el paquete que nosotros tenemos, el rol financiador y gole ético. Y el momento también, a ver si es suficiente por todos, eh, rápidamente, que si nosotros hablamos de las obras culminadas de las que están en la investigación, tenemos aproximadamente 79,60% de avance en nuestro plan, en la reconstrucción como tal. Y esta reconstrucción ha tenido muy poco avance de avance, pero vemos eso justo y yo hemos sacado adelante este gran proyecto y estamos avanzando a que esta pueda terminarse en el año 2022, a que por lo menos todas las obras, las contenidas de las cuatro intervenciones que están en el plan, cuál es el financiamiento y por lo menos que tengan en la selección. Si el Ministerio de Economía nos da los recursos, vamos a poder lograr esa mesa trabajando en el conjunto. Ahora sí nos vamos a presentar, fíjate, fíjate, por favor. Fíjate. Sí, ahorita, ahorita he visto con el mundo. Fíjate. No. No. Gracias. 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 y la eficiencia positiva sí hay un desarrollo de los que están analizados. Y que obviamente también es una unidad ejecutora. Por ejemplo, tenemos la creación del servicio de protección por la primera de los 10 puntos de los autores para margarse de la cuna, que está suspendida por acuerdos, tiene que decir que seguramente el colegio está de línea, no ha suspendido ese proyecto, tenemos la realización del servicio de agua de riego, el panal aqueña, y el ejecutor es del Ministerio de la Agricultura, nosotros lo hemos financiado, y es una obra que tiene un contrato resuelto, y ellos nos daban cuáles son las estrategias para reactivar este proyecto. La reparación del camino para la mental, en la localidad de Puerto Buscados, donde el ejecutor también es el golecumbe, y eso ha suspendido por acuerdos. Tenemos la realización del local escolar, un pequeño niño, donde el ejecutor es el ministerio, que estamos en la municipalidad estatal de acuerdos, que está como el contrato resuelto, y aparte de que ustedes se marca, que tiene el sentaje que están visuales con los montos contravencidos en estos casos. Nosotros tratamos de acompañamiento a las unidades directoras, para que puedan salir adelante con estos proyectos, pero tratemos de que también la gestión contra el cual estos proyectos pueden ser complejos. Tenemos este acompañamiento, además del control posterior, del control concurrente, que efectúa la contravención general de la República, a la que nosotros también le afectamos un determinado presupuesto para que así sea. En esta siguiente presentación, el fiscal es prácticamente de qué se trata el Convenio de Gobierno-Modierno. El Convenio de Gobierno-Modierno brinda asistencia técnica, no es un ejecutor. Cuando se dice hay un retraso, es un retraso del mismo mismo que no se ha aceptado la obra, no es un retraso del Consejo de Gobierno-Modierno. El Consejo de Gobierno-Modierno es una modalidad para ayudar desde un contrato de servicio, para que los que luchan, sacar adelante un megaproyecto como el que estamos ejecutando. Los megaproyectos para conseguirlo como tal, no se ha hecho anteriormente, o por lo que yo le conozco, que vea que es un proyecto tan grande en el Perú, en una zona de la ciudad. Nosotros somos una comunidad de sectoras que tiene dos años de existencia. Comunidad de sectoras. Como reconstrucción financiadora, estamos en 2017. Comunidad de sectoras tenemos dos años, y con esos dos años se nos va a dar el encargo de ejecutar megaproyectos. Esos megaproyectos necesitan tener una oficina de TNO, de planeamiento, de una serie de evaluaciones técnicas y económicas que nosotros no teníamos que ejecutar. Por eso es que se contrata con medio de Gobierno-Modierno. Necesitábamos un sistema transparente de procura. Se han hecho, hasta el momento, más de 32 procesos de selección. Se han suscrito contratos por más de 10.000 millones de dólares, siento que ya hemos, desde la firma del contrato que ha sido en junio del 2016, hasta la fecha, ¿no? Que creo que es, además, un hito de nuestros mariscos, los molestinos, y es por eso dice que con estas modalidades estamos mejorando la inversión pública. También podrían asistencia técnica especializada en los visitos, en los visitos concretos técnicos, en revisión de estudios básicos, en revisión de los expedientes técnicos, que se han hecho justamente, miren cómo estamos conmigo, y lo digo respetuosamente, que el órgano de Gobierno nos ha mencionado hoy, dice, hay un retraso, dice, el primero dice, y es correcto. Hay deficiencias en la ingeniería básica. Todos los ingenieros que van a aprender, saben que todos son ingeniería básica. Una ingeniería básica, no es un estudio de preinversión, es simplemente una versión general del proyecto. ¿Cómo va a ser que esa ingeniería básica va a tener como exactitud el plato y el costo de una obra de ingeniería fiscal? ¿Cómo nos comparan contra esos ingenieros que es una preinversión? Eso no es un ingeniería técnico. Y se prevece que con ese estudio de ingeniería básica, que nos digan ahora, hay un retraso, no es cierto que sí, que el Palombo de Gobierno diga, oye, en tu momento tú dijiste que en la obra salió a los años 20 meses, pero cuando tú haces un estudio, el estudio que corresponde, te da cuenta que no costan, las que dicen. Definitivamente, cuando tienes el estudiante técnico, vas a saber realmente cuál es la complejidad, y cuál es el tiempo, y cuál es el costo de esa obra. Entonces, este tipo de situaciones nos alerta Reino Unido para decir, oye, lo que tú hacías pedido en una primera instancia, lo que tú percibiste, no, no es correcto. Esa es la existencia que nos brinda, y tenemos que respetar, respaminar los contratos, por eso nos habla de adentro, porque nosotros tenemos que ver la adentro, ¿qué? Porque lo inicial puede estar, si no es ninguna, eso no es ningún acto de corrupción, eso no es una cajada revuelta, ninguna norma, ¿por qué? Porque para eso solamente tenemos que ver si no tenemos valor bajo el control, sino que así, nosotros rendimos cuenta respecto de lo que hacemos. Eso además, siempre se da el contrato en general, por eso les hemos pintado el contrato NEX, el contrato NEX, el contrato NEX, es un trato que te permite, nosotros no tenemos que ver, si nosotros hemos tenido un expediente, un contrato NEX A, por ejemplo, nosotros nos hubiéramos tenido con esta estructura que te necesita, cuál es el trato, cuál es el costo, y ahí sí vendría por qué, por qué se está cumpliendo con esta condición. Así que creo que este conocimiento, también lo vamos a seguir generando y dedicando a lo largo de nuestras asociaciones de los sistemas de control, y seguir capacitándonos conjuntamente con la compañía para entender cuál es la lógica de estos contratos. Y también tenemos un poco de referencia con los miedos, donde muchas autoridades, locales, y comunidades de la región, se han apuntado conjuntamente con nosotros en esas nuevas modalidades. Tenemos una serie de proyectos que son grandes para aprender esta nueva modalidad y generar una nueva nueva institución. Y ahora sí, se voy a concentrar en los temas de control. En las acciones de control en Incierto, nosotros, hay dos tipos, hay los tipos de control que se realiza a las comunidades constituentoras que nosotros financiamos. Esos tipos de control son correspondidos por cada entidad de sector. Ahí nosotros no intervenimos como autoridad para la reconstitución o PAN, ¿no? Pero, en cuanto a otro registro, como entidad de sector, sí, nosotros también somos convencidos al control concurrente a través de la gerencia del megaproyecto de la Contraloría General de la República. Y esta es entonces, como nos ha generado ya, la representante de la Contraloría tenemos dos equipos. de la Contraloría General y esta es una oportunidad que ha dado lectura o lo ha compartido todos los varios puntos de control porque es natural, no hay un proyecto perfecto y nosotros tenemos como disinomario levantar esas observaciones y las vamos levantando porque son situaciones de presencia. En este trato, yo puedo repetir que en general todo se centra en el retrato general respecto de lo que inicialmente se había previsto. Vuelvo a repetir que lo que inicialmente se había previsto no tenía ningún estudio base, era una fuerza tentativa y por eso se había planteado en qué tiempo iba a terminar. Ya hemos actuado también a la Contraloría cómo es que nosotros hemos planteado una nueva una línea base para que sepa cuáles son los nuevos tiempos, cuáles son los nuevos costos y eso es lo que venimos trabajando y eso es lo que tenemos que explicar para la ciudadanía respecto a cómo estamos ocupando estos proyectos. en estas situaciones van a ver el próximo efecto, está también la Sede de Cumbres donde están las instituciones legislativas en el río Cumbres y el precaco 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 no se había declarado la hipopedía el que behind uno tiene una en este sentido contactual que ha sido bastante difícil sacar adelante este premato, porque como estudio no se había realizado de la manera correcta. Estamos reaciendo este estudio y a la quincena de febrero esperamos declarar la fiabilidad y con eso tener el contrato físico hacia el fin de marzo para que se puedan implementar estos proyectos. Quiero compartir en voz alta con ustedes también, cuáles son las razones que han generado esta demora, porque obviamente que hay una demora y es totalmente razonable que se nos explica y nos diera explicaciones de por qué no se está cumpliendo los planos. Quiero decirles que nosotros también en un momento hemos defendido de la entrega de información, tanto de planes maestros, de estudios de preinvención, de experiencias técnicas, etc. de otros sectores. Al inicio los que teníamos toda la información, esa información tenía, si lo saben todos los sectores tenían parte de ellos, y en la entrega que se nos hizo, demoraron un mes. Y eso también tiene que tener un retraso en las futuras, en las futuras, en las futuras, en las futuras de contratación que se tienen que realizar. Este estudio es una vez más de los motivos, pero también la ubicación de las horas, para nosotros, de tener tantas horas al mismo tiempo, y que estén en las futuras inaccesibles. Nosotros somos un solo grupo de funcionarios, haciendo todas nuestras cosas, ¿no? Tenemos un equipo para cada proyecto que nos gustaría. Y nosotros tenemos la problemática de presentar esta dificultad de acceso a la zona. Hemos tenido problemas de desindicados, lamentablemente, con una serie de desipariados, porque las personas estaban en el norte, en frío detenido hasta para los ríos. Son situaciones que nosotros presentamos y son complejas para nosotros también. Y poder llevar a cabo, tenemos que seguir adelante con este tipo de proyectos. La dificultad es el sustantamiento del personal, porque obviamente, estos contratos para el titulí, o para el convenio de gobernador de gobierno, son nuevos. No son complejos, pero son nuevos. Y todos, todos, todos conocemos el tema. Contratar personal que les guste entrar a ese cambio, no necesariamente fácil. E incluso cuando lo hacen, siguen consultando la ley de condamnaciones del Estado, y que tengan una serie de desipariados. Estos son los que más podemos cambiar de noche a la mañana. Y eso también se los encuentran con la condamnidad. El convenio de gobierno a gobierno no se, no se, no se, no se resuelve el retraso, por ejemplo, que tiene la incidencial entre ellos. Los diferentes técnicos de algo simple, como un, como un colegio, se han cerrado lo que se han demorado. ¿Y saben por qué? Porque, para el nivel de existencia y los estables que hicieran reunidos, no estos equipos peruanos, no los hacían, o no los votar en el lugar más cercano, porque es más barato. Entonces, ese tipo de de cosas a nosotros sí, sino, pero, o sea, no queda absolutamente demorado, sino que también es como una discusión alrededor del costo. Pero así en caso, digamos, tenemos este tipo de situaciones que no estamos asombrados en empezar y a presentar. Tenemos también, eh, estamos asombrados y hay gente de retraso a ellos, semanas de retraso, perdón, semanas de retraso por esta, por esta situación. Acuérdense que nosotros, nosotros somos una cuestión pandémica. Hemos empezado hace años y medio con este convenio y nos lo habíamos pasado de pandemia. Y eso no es tan fácil de revertir en todas las situaciones a las que nosotros tenemos que llegar. La justamente, la representante de la astrología, nos ha hecho mención en qué lugares estamos en los hospitales, en los hospitales, en los hospitales, en los seis y ocho horas de Lima, donde nos tenemos que trasladar para hacer eso. Y claro, y claro que hay problemas como el acceso, no hay una buena carretera para llevar las nuevas, etc. Y eso es un problema. Todo eso podríamos saber antes de firmar este convenio, no es posible, porque si no, no es posible, no es posible, no es posible. Nosotros nos hemos demorado cinco meses en la cima de este convenio. Eh, 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 tenemos hoy esto que hace con seguridad y son muchos historiales, ¿no? Yo creo que también es muy importante saber que nosotros somos una entidad de directora y hacemos obras del Ministerio de Educación, obras del Ministerio de Agricultura, obras del Ministerio de Salud, obras del Ministerio de la Ciencia. Nosotros tenemos que conocer esta regulación y tenemos la regulación ambiental que siempre está haciendo un reto para nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Hay una preocupación latente, latente de la Contraloría de qué va a pasar y es que se termina este convenio y ya, eh, y la obra no va a concluir. Si no quiero decirles que este convenio de gobierno a gobierno ha apostado por la transferencia de conocimiento, transferencia de conocimiento. En el ejercicio nosotros no nos vamos a quedar como al principio, vamos a tener conocimiento e información para continuar con nuestra obra. Nosotros, si el ha estudiado ya terminado su contrato, eh, y si se retira, vamos a poder continuar con estos proyectos con el conocimiento adquirido y eso es lo que nosotros queremos, porque para eso se ha hecho este convenio de gobierno a gobierno. Obviamente, en el caso de soluciones integrales, va a fallar la transferencia. La transferencia va a comunicar y a difundir justamente a todos los que, eh, a todo el mercado internacional de los proyectos que estamos realizando. ¿Por qué le dudo esto? Porque cuando se deja, por ejemplo, el brenaje de Junte, no sabemos si vamos a tener empresas interesadas y qué país diga para eso que tengan proyectos. O lo difícil traer el territorio va al Perú y le tenemos que hacer una convocatoria internacional. Si no lo hacemos a través del convenio de gobierno a gobierno, puede ser difícil. Por eso es que nosotros estamos aprovechando que esto sea ni esta que esté vigente este convenio de gobierno a gobierno. Nosotros también estamos trabajando en proyectos, eh, desarrollándolos, eh, in-house, por ejemplo, y hemos declarado la claridad de Inglaterra de Alcororo y estamos haciendo el campo adentro del río Chilo. Yo le digo es que en general, nosotros estamos tomando medidas para también tener ese conocimiento y para poder empujar todos los proyectos que teníamos, eh, conservados en el plan de la reconstrucción y en general en el desarrollo de la región. En el espacio específico de educación, tenemos en este momento claves de recuperación, eh, claves de recuperación, para poder, este, para, para, para poder mejorar el tiempo de entrega y la idea es que para el siguiente año, ¿no? Eh, yo quería dar algo contrario y estamos, bueno, ya, ahora totalmente vamos a tocar en el detalle de estas, eh, de, eh, en 24 millones, eh, eh, pero es que nosotros podemos compartir con ustedes, pero, nosotros que estamos editando, eh, los colegios esperamos que, hacia fin de marzo, que vamos a estar ya lejando ya las dos instituciones educativas. Y también decirles lo siguiente porque creo que es necesario, lo que hacemos todos ustedes, que en este momento la reconstrucción está enfrentando un problema financiero importante, porque en el presupuesto del año 2022 no se nos ha destinado un presupuesto alguno para la reconstrucción, salvo para las obras de convenio de gobierno a gobierno. Y en este momento incluso estamos haciendo nuestra demanda adicional para la continuidad, o sea la continuidad, nosotros estamos haciendo el presupuesto de lo que nosotros tenemos para la obra civil, para darle parte de la continuidad de las obras del año anterior. Les digo esto porque todos empezamos con una expectativa de decir ya cómo voy a ser directora a través de la reconstrucción, pero estamos pasando por este problema, y este lunes tengo una reunión con la directora del presupuesto público y el balano pueda asegurar por lo menos la continuidad, que es importantísimo para las otras que ya están en camino, y obviamente que nosotros habitualmente el año pasado vamos a presentar para que nos den mayor este punto de distanciamiento en cuenta del plan. Esa es nuestra meta, es nuestra meta, porque nosotros también entendemos que si nosotros nos demoramos en financiar ya las obras no se ejecutan, en el año pasado que el proyecto de financiamiento ya estamos muy cerca del día, ya no se hace mucho, y eso nos tiene mucho sentido. Queremos mejorar esto y que cuando el Ministerio de Economía nos puede ayudar en esa línea, estamos mejorando la capacidad de cooperativa real para poder también estar más cerca de lo que nos necesita, y obviamente también estamos adecuando una fecha de regulación. Por ejemplo, se me han preguntado varios dirigentes de la Junta de Uruguay, cuando me dijeron que el proyecto no empieza con los puntos jurídicos del Río Público. No puede empezar porque no tenemos una autorización del Ministerio del Ambiente que se llama FIGA-PRO. ¿Y por qué no se puede iniciar esta obra? Porque es un caso que supone que tiene que tenerse el expediente técnico combinado, y eso todavía es el proceso, ¿no? Yo creo que es un tipo de cosas que tenemos que solucionar para empezar a ejecutar realmente, para revertir ese retraso que se persigue en estos pasos, ¿no? Yo quería, con su permiso, con su permiso, señor Presidente de la Reconstitución, para que en el caso del Instituto de Soluciones Integrares pueda dar la presentación, que no lo haga antes, ya que este es el camino de mucho interés aquí en la Reconstitución, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, señoras y señores alcaldes. Paso a usted y todos esta reunión de transmisiones que hay para el seguimiento de la... Por favor, por favor, directo, disculpen. Para que se paga el ritmo, después de lo que vamos un poquito. Por favor, lo que sí prefiero es que se pidan al tiempo que hemos pasado. Ocho minutos para que nos den su posición. De esa parte. Sí, vamos a pasar a mi posición que está indicando el tema del estado situacional de la transmisión financiera de Tundes. Y también la problemática de la fecha que nos va a ayudar en el cornejo. Que es el especialista del diseño técnico del concepto de San Juan. Y nos va a hacer una presentación técnica respecto al tema. Y yo, por favor, va a estar en la presentación técnica. Vamos a contestar. Hola, Carlos. Soy Anzalina, soy el Comunicidad. 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 Vamos a presentar la presentación técnica. De haber tiempo para que seacağa la transmisión de los dos... A tener que el tenemos un momento en un inicio de interés. muy conocido, está con toda la decisión de trabajar con la economía. Fue un momento muy importante, que conozco mucho descarga. La vez tenemos que otra pista de fenómenos mil gracias por su atención. Son unos de los influentes que vienen sucediendo. Se aprecia que, precisamente, lo que no voy a decir, en esta acción en particular, causan un bajante de frotos y, por las grandes arregladas de caudales de cerveza, que es, trácticamente, imposible contra las siguientes monólogos. Este es un maldito del fenómeno de 1928. Todas las situaciones de la pista panamericana, fenómeno niño del 2010, que es el último que se ha venido, que justamente originó parte de este contrato de distribución, que ve todos los frotos, y, bueno, el carca de distribución del pátano, y, por favor. Ahí voy a apreciar, justamente, la prueba del morgue, como les voy a apreciar, que es un gran inoculación para la región cumbre, que está arreglado, termina el conjunto, por segundo, según lo que es la humanidad física, del proceso de los muchos viejos. Entonces, para caudales, a través de los amigos, por ejemplo, del proceso de morgue, que ha aplicado dos años, se presenta caudales de 25 a 25 años, entonces el problema que ocurre, es la solución a la región. Siguiente, por favor. Ahí voy a apreciar, que se ha venido a la región del morgue, del año 2021, también con la buena lluvia, que se presentó, también olvidó la tarde, y apasionó, esta información que ustedes pueden apreciar, que no es como tenemos en el niño, sino como lluvias extraordinarias, más de la normal, quiero que quede en un gran inoculación. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver, justamente, que están en parte de todos los problemas, porque, por ejemplo, la cárcel lista de Manecó, con los electrocitos que se producen justamente, y en 2007, el origen de los electrocitos que no hubo con niños, que no hubo con las cifras, que producen este tipo de electrocitos sanivos, y los electrocitos sanivos, y los electrocitos sanivos, y los electrocitos sanivos. Ahí pueden ver, cuando ustedes pueden ver, los problemas, ustedes pueden ver ahí, los problemas que se presentan en los jueces, que no se sucede acá, para la autoridad del mismo, a su propio proceso público, por ser un documento de sí, como los jueces ya se van a ver afectados, y para el autor del Ministerio, que tienen, para el municipio, mejor de ese año, estamos hablando de, la humanidad de esta familia, que todos estuvimos juntos, y los colores, los electrocitos, cuáles se construyen, en lo que no es, ahora, el ejercicio, fabricatoriamente, por tanto, la feta raminadora, que emitiría, justamente, estas estructuras, que no se habían afectado, y trabajen en conjunto, con la feta rivella. Siguiente, por favor. Se puede empezar, en la producción integral, de los tres componentes, tenemos el TAC, la feta rivella, el sistema verde, las feta rivellas, y la feta rivella. Esto tiene que funcionar, como un sistema integral, no puede estructurar, o no puede, no puede construir, que para los hombres, se producen el conjunto de componentes. Lamentablemente, los grandes movimientos, leemos en la feta rivellas, soltar, subiendo, que se sabe que solamente, con la feta rivellas, que no tenía problemas, no quería cierto, va a ayudar, grandemente, y, pero obligatoriamente, se necesita la feta rivelladora. Siguiente, por favor. Este es, la feta rivellas, que nos ocupa, de feta rivellas, estamos desde, en el proceso de diseño, de elaboración, que está considerado, en lo que es, la protección del rivellas, sube, en la que va a lograr, en la que va a terminar. Díganse, por favor. Eh, ahí pueden utilizar, un movimiento, de lo que es, la protección hidráulica, una, un aporte, que se ha hecho, en este estudio, en este proyecto, este ya, se ha hecho, incorporado, que es el tema, en el cambio climático, de previsión, justamente, todos los problemas, que tienen sucediendo, las lluvias, los procesos, que venían ocurriendo, ya no van a ser los mismos. Hay un impacto, del cambio climático, y un impacto, del cambio climático, que va a generar, mayores problemas, mayores problemas, mayores problemas. Entonces, ya nosotros, que hemos incorporado, los cambios climáticos, para todos los hechos, los cánceres, y esa es, la masa de inundación, evidentemente, ustedes pueden apreciar ahí, inundaría, prácticamente, todo, cuando vaya, en el punto. Siguiente, por favor. Este, de los laborales de diseño, ustedes pueden apreciar, ya que, para, en el año, los cánceres mínuales, dicen que, para el segundo retorno, de 25 años, ya estamos, con alrededor, de 3.500 metros cúbicos, contamos, que, para un segundo retorno, de 100 años, en el segundo retorno de diseño, tenemos, costado del cáncer, 4.500 metros cúbicos, contamos. Es lo que evidencia, evidencia, la necesidad, considerada, de costar, con una feta laminadora, si no contamos, con una feta laminadora, para que pueda, resolver, el costado del cáncer, la defensa, como sí, no va a poder, no va a poder, no va a poder, transportar, cualquier manuera de agua, que se sacaría, para los 100 centímetros, como que, en el siguiente posto. Entonces, este. Este moldamiento, este. Esta, y está, y una manera que tiene, con dos caras humedad, para, los distintos, la tabla de ayunas, de la pena por la tarde, pero, los grandes, Entonces, la rodada que se presenta, ahí pueden ver ustedes cuál sería la situación. Por la defensa gregreña, en cuanto a la rodada del diseño, ustedes cuando dicen que esos métodos único por segundo, deberían ser avanzadas. Como conclusión, podríamos decir que, efectivamente, es que es un sistema integral. Acá, como dice la constitución de proyectos sociales integrales. Entonces, la solución integrales, en este caso, del Pío Clubes, pasa por lo que es la defensa gregreña y la defensa laminadora. Los dos, acá en conjunto, evidentemente, en el sistema de gestión, también deberían utilizar en forma ordenada y dominada los tres componentes, ¿no? Ahí pueden ustedes acceder a un ordenamiento. Esa es la situación que se presentaría, solamente considerando los tipos de defensa gregreña. Porque, evidentemente, no podemos concluir nosotros, a lo largo del concepto de los tres componentes de gestión, que sean muy sencillos. Eso es lo que son técnicamente estudiables. Entonces, también, los temas técnicos, los dígres, la defensa gregreña, tienen un cierto nivel de altura, que más allá del cual no podemos ir, por más difíciles. Entonces, hay una administración técnica también con los dígres, que está dadas por condiciones naturales, ambientales, que limitan a ciertos niveles naturales. Evidentemente, la altura para el plazo va a dar que se presentaría para el tiempo de 100 años, no sería suficiente. Ahí no podemos aplicar. Y es cierto que va a tomar la presencia en el plazo, pero, bueno, evidentemente, va a haber zonas, cuotas bajas, las cuales van a hacer que rebastar. Pero, bueno, lo que es de hacer es el guardamiento ya con proyectos que no tienen que estar en la zona. Fíjense, por favor. Los convenios que se refiero a tú, básicamente, están considerados lo que es la sobra de exposición, lo que es el margen de derecha, el margen de izquierda, los dígres, 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 lo que es el estructurales, está considerado lo que es el mariscón, los atividades de los, town hall you have accesses,umbling´ canjuif, a la llamada paramilitares, que no es justamente como funcionalmente es una estructura sino que integrada esa estructura de la población con el remedio ambiental, como puede decir, laocalypse en los cuatro países ya especializó uno a sacer de dos, eso, y la bajar para que la población pueda acceder, como sería normalmente, a las zonas de playa, a las zonas de patimientos del fin. naturales que tienen acero. Entonces, se ha entregado justamente esta zona, esta zona de espacimiento para la solución, para que esta solución sea amigable, que sea también un entorno que la gente, la población lo suya suyo y no sea algún obstáculo, una obra y no sea una obra que se integre con el entorno natural y que se integre sobre todo con la población. Por ejemplo, para que van a caudiar lo que son los componentes que se están proyectando, que tenemos malecones, granadillas, casi una playa. En el campo específico de que van a caudiar, tenemos que el puente que se construyó, que es una interferencia, bueno, en la distancia de que van a caudiar lo que tienen menos, el puente tiene a cuantos finados de 25, hay que hacer una correlación de escala para poderla disminuirlo, de la distancia que es necesaria que se producir en esto, ¿no? Ahí pueden ver. Pueden asociar justamente esta situación. Y bueno, eso, teníamos la base, teníamos la cuenta, y muchas gracias. Lo que está pasando es que se está poniendo en riesgo la protección de Túnez, al no tener una empresa. Hemos perdido ya casi un año, porque este proceso de la empresa, la minería de Túnez se convocó, y más lo que el año pasado, y todavía no tenemos laboratorio. Por ejemplo, recibí una propuesta del Congreso de Ingenieros respecto a Guadalajara, pero es una propuesta bastante ligera, la cual no ha tomado en consideración muchos temas, y sigue viviendo en el tema de integración. Bueno, ya es una necesidad válida de la región de Túnez, porque además ha tenido los consejeros de muchos años, pero, por tratar de aprovechar esta oportunidad, se va a perjudicar, se va a perjudicar a las personas, a las personas que va a perjudicar. Entonces, lo que sí, agradezco a la congresista María Correro, que ha ofrecido sus buenos sentidos, para coordinar una reunión con la población de Gabriela y Cabracho, para poder conversar con ellos, teníamos el mismo problema social en Cujillo, y con la intervención de los pobresistas, hemos llegado ya a un acuerdo, entonces, terminando la reunión, probablemente comunicaremos con la pobresita para que a la vez esté cayó la de la una, pero lo que sí que vamos a tratar es, es necesario proteger, es necesario contarnos una presa latinadora. Cada día, cada mes, cada tiempo que nos pasemos, estamos dejando en riesgo a la población de Gabriela, y si no existe una presa latinadora, también se pone en cuestionamiento a los fígues, porque no tiene sentido hacer fígues de retención cuando sabemos que se va a desbordar. Entonces, no se debe considerar como una amenaza, es como un tema ético, es un tema técnico, es un tema técnico que podemos hacer referencia a las líneas que protegen mil metros cúbicos, pero si bien 4.600 se tratan de llevar de encuentro, pues van a causar más daño, más aún si no tenemos una pena cierta de la implementación de la presa, porque usted se llama más atención, y de repente generar los desplazos de discusión, que correspondan para tratar de responder este proyecto. El tema de aplicación no es un tema de competencia de ARC, esto debe quedar absolutamente claro, nosotros no tenemos que se maten, no podemos hacer esta presa de aplicación, no está dentro de la competencia, realmente no la podemos hacer. Entonces, nosotros pasamos a sacar una presa de la implementación que hemos puesto a la introducción de ARC, tenemos que saber ahorrar el estudio, y estamos, 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 con todos los mismos que conversar con la colaboración para poder ver cómo podemos funcionar este tema. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Ferri. La intervención a la directora del profesor Montalvo, y a sus funcionarios, directora de resoluciones generales, por favor, los señores congresistas, les desean un intervención. Gracias. 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 Todo lo que yo soy, tú eres un desfile, con ese lugar al despósito que en el mismo programa que usted hacía la ley de la familia, la familia de los niños, ¿no? Y acá en el momento, bueno, si está muchísimo, no… No vuelva a pasar en el discurso que era alguien que alguien que viviera, si no ocupara, lo cual es de bueno, si usted tiene un discurso, si tiene un discurso, porque no se ve así de enlojar para que todos los bienes, los institutos, no sean tranquilizados. Estos bienes son para los padres, que van a los institutos, y cuando ustedes reaccionan un millón de latas, las personas de ellos no van a estar ya para volar. Al menos en el otro, ¿le va a venir a los administradores? O cuando se dijo que eran las institutoras que iban a trabajar, todos los que estaban alegrados. Yo me pregunto, ¿vas a poner algo que ya están para votar? Están alegrados. Amigos, muy bien. Están bajados al 100. Están tratando de los tiempos, 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 de los tiempos. Están terminando, de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos. Allí, yo tengo que hacer acceder a las instituciones, y yo tengo que empezar... No sé cómo ésta, no le importa, no le importa, no, 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 pero a mí sí. Para eso me han decidido el señor Mario Moreno, para decidir todo lo que quiera hacer en la democracia. Entonces, les he citado tres o cuatro veces, también me he citado sobre el tema de la fecha de Dios. Me dije que socialice con nuestro marco de la zona, ¿no? Y hablamos de las uniones para que explique bien lo de la fecha. El candidato, el candidato, incluso dice que podría estar desvaneado, para el curso, para el inicio. Porque es una problemática, la verdad, hay que utilizar las mismas cosas. Y el pueblo no sabe cuándo se va, que tiene la misma tecnología y todo. Tiene que no se consigue, tenemos la voluntad, la fuerza. Pero también, el pueblo tiene que estar adecuado. Y para ello, hay que buscar. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer para ellos? Yo he escondido los lugares de la comunidad de la Ocala, ¿no? De la playa, de la gente, realmente no sabe bien qué es lo que se va a hacer para ellos. Entonces, ustedes tienen un esfuerzo para hacer, si, un de los tipos de gente trabajando en grupos humanos, que tienen que hacer su trabajo en el pueblo, que tenían que hacer los lugares iguales, como vi. Estamos hablando de todo ese que veo que no ha dado nada, sigue las mismas problemáticas, sigue el instituto, igual, está igual. Entonces, no necesitan los trabajos que se haga, ¿no? Si va a ser el derecho. Terminamos. 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 La intervención de los publicistas e integridad y medicina. del municipio de la QNAC, de la QNAC. ? Gracias, proceda. Y, bueno, como estamos, que les acompañamos. Nosotros, para que les parecen que van a haber un ordenado, que se sienten a la QNAC por favor. No están diciendo que, por favor, sólo están los derechos de la QNAC, de la QNAC. que ha estado preguntado, doctora, con respecto a que en el presupuesto de 2022 no se le ha incluido la reconstrucción de... Por lo tanto, es que es una gente que este año terminamos. ¿Qué hacemos, doctora? ¿Qué te lo hicimos a obtener? Por favor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión. Gracias también a la candidata, pero lo que les he solicitado por las preguntas. Respecto a la pregunta, ampliar la candidata, con el reloj, al... al más fuerte independiente de la candidata, según la candidata, si no quieren ver el formato que tengo y ahora lo vamos a necesitar para ver. Es que si no, si se ha ido, si se ha ido, si se ha ido, para almacenar el equipamiento, pero que además ahora hay equipamiento que está en el sitio y que están coordinando con el director para ver qué se hace con este equipamiento. Yo ahí, por eso, para no tener esa ropa de equipamiento, yo estoy perdido y después con la que se está haciendo. Esta es la información que me guía. También quiero que sea en la semana de un día, para que nos den más detalles. Es lo que quiero verla. Fue la razón de todos los que sí nos presentó esta... aquí es lo que siempre se entiende. Y cuando usted se llamó a mi profesión, yo quiero ver el primer momento que me dijo a las analistas, en este trombo subido dos reuniones con ella, y la última razón por este tema, llamamos el mismo momento que tiene que hacer esto, por favor, y a mí me dijeron, sí, ya hemos, después de esto, pasada una semana, hemos calculado un lugar, un almacén para que lo ponga. Y es verdad. Pero, si se puede que a partir de ahí, a mí que está en el almacén. Esa es la información que tengo recibido, adelante, no. Pero en todos los que tenemos el tema del video, y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile, les dijo, nos hemos conocido como responsable, pero muy orgulloso es venir a señalar qué es lo que vamos a hacer. Porque ya nos hacía nada como el mapa, la hoja de la ruta de lo que tenía que hacer, y quién, como corresponde, lo tenía que hacer en el Ministerio de la Dirección. Es que el Ministerio de la Dirección de la Dirección, a través de los ciudadanos jóvenes, ya había efectuado estudios, estudios con los recursos de financiación con la autoridad para la sociedad, con los compañeros. Y cuando se nos da esta prioridad, nos dice que en la pobreza tendría que ser el dinero. Y cuando se va esto y se va a conocer, la población que va a tener que racionar, si en día, que se trata de que se acercara, ¿no? O sea, que se falló, o sea, que se acercó, y no se acercó, que se haga el papel. Nosotros le hemos pedido, incluso hemos pedido a cuatro reuniones con el Ministerio de la Dirección de la Dirección de la Dirección que le han asignado para este evento y para que podamos sociabilizar el proyecto. Esto es importante determinar quién tiene que sociabilizar el proyecto es quien lo ha hecho. Y quien lo ha hecho es el caso público. Y a poco se viene de decir, esto es una de las etapas de este espíritu. También hemos tenido una reunión en 2013. y ya con el gobernador, en el que tú le has planteado, que si es que todo es posible, ¿no? Si es que en realidad el gobierno nacional que le puede hacer en cualquier otra situación que no sea el que no, pues que sea, que con un gobierno general que tome la vacuna de este proyecto, ¿no? Porque nosotros no podemos tomar, o sea, ya no hay un estudio que es más grande y bueno, una decisión de la revolución es que hayan logrado por allí. Lo hacemos en otro lado. ¿Cómo la vamos a hacer esto? Lo que sí es señalado, es que de todas maneras se tiene que contar, el higuerón o no, pero se tiene que contar con una presa de la animadora. ¿Qué es lo que dice? ¿La animadora o un simpropósito? ¿Ya está después? No, un simpropósito, pero que necesita una presa. ¿Para qué? Para evitar mutaciones de fenómenos naturales. La defensa que estamos realizando, la defensa serema, no va a ayudar cuando realizamos las animadoras que van a ser un simpropósito, que van a ser un simpropósito, que van a ser un simpropósito, pero no es un simpropósito natural. Esto también lo hemos señalado. Y creo que aquí estimamos, los cistas que están interesados en este proyecto y que la defiende, la solución está más entre el instituto y el futuro del gobierno nacional. Tienen que definir esto, nosotros somos el territorio, y sabes que de China nos dicen a nosotros, acá se le explica, se va a hacer acá, pero en este momento la definiremos. En este momento nosotros no podemos cambiar el punto de las cosas. No es que nuestra comunidad no podemos re-invertir en este tema, porque ya se ha el municipio ahí apagado en los estos estudios. Y no sé, el problema es que si no más complejo nosotros también coincidimos con que si no hay vigencia local no se puede hacer un proyecto. Y en todo caso vamos a resolver a que tanto el Ministerio de Cultura que es el estudio pueda localizar como corresponde y pueda dar a todas las informaciones que cierre el proyecto o vamos a continuar. Nosotros como órganos del sector estamos a la espera de que se puedan alcanzar este diálogo y continuaremos con el proyecto. En el caso del reclamo del gobierno por ejemplo en este caso nosotros estamos mencionando la televisión porque aquí se nos desparcó. A nosotros ahí sí, aquí es o hicimos proyectos el punto que nosotros lo estamos viendo y es el cierre de nuestra responsabilidad. A referencia de que eso sí ha sido un estudio del campo del Ministerio de la Universidad. Entonces ahí sí hay un trabajo que hacer entre el Ministerio de Cultura y el gobierno regional y la sociedad civil sobre todo la población nacional. por favor no hay diálogo todo en la red de la presidencia tiene la palabra de la ministra Correia. Gracias Presidente por el contenido yo asimilamente a la señora Marcia Reino Escala Bueno es cierto que lo hacemos de niños lo hice de los años de los depósitos y cuando además de los depósitos pero ustedes saben que saben cómo han tomado las cosas de ellos como si no se hubiera un depósito algo independiente algo de lo cual es un no una carrera es un depósito que tenga mala madera no no sé si se va pesado o si se va en el depósito o si en el depósito o si se ha dormido porque el depósito hay una necesidad no contrata activa que puede exigir que puede realmente que nada conviene de depósito de infraestructura cerrada se pueda para limitar esos bienes que son los sanados que es para los jóvenes que es para la sanadía entonces yo me pregunto usted quería que vaya a depósito depósito a depósito al depósito al depósito que no no se lo diga lo necesitaría que no es un depósito lo otro que está llevado en los patos es la parte del gestor los gestores que no han desarmado y está guardado en no la la que es depósito entonces señora Mariano yo creo que usted está frente de esto de el instituto a estar juntos de los impuestos que tienen de los mercados que tienen para el instituto que realmente es mi negocio como no como no tiene pero es más la virtud de entonces nos llevaba toda la situación y estábamos a todos cuando hiciste el instituto como va a el instituto va a estar bien conectado a un lado al fondo de la construcción que está la materia o que no olvidar la familia de una redentora ya usted no es una redentora que es otra redentora ahora ¿no? en el fin esto no va a a lo que hoy es que usted y está ¿cuánto? ¿no? ? Pero que nos estamos buscando así algo Venga, vea, si no te digas. Para dar una visión y para dar una visión, por eso me pregunto. ¿Qué es la visión? Pues por eso está constante. Si usted para, lo que con nadie no es cierto, es fija. Pero viene de todo el espíritu. ¡Eso! Si usted no puede estar libre, que yo tengo la visión, 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 que yo tengo la visión. Es importante. Ahora, en cuanto a la visión del libro, bueno, ustedes dicen que yo lo he dicho que yo amo tú, que yo tengo la visión, la visión del libro. La visión del libro, yo creo, de la persona generadora, no hemos hablado de todo lo que ha sido. Transformar la visión del libro, de la visión del libro, de la visión del libro, de la visión del libro. Y no se merece, de la visión del libro y de la visión del libro. Pero no, justamente aquí hay dos poderes y dos. Se trabaja Mas y el mismo. Y es que tiene fe. Ahora, de la persona y el mismo humano, ¿cómo te husbandmos? Hay dos personas que entusan, pero es un barrio, el tiempo para los papás. Y usted va aO en su familia comunista para ver la sota que le hacen su palabra en la esa María Ola. No, 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 no. Gracias, presidente. 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 por favor, que nos acompañe toda la función, porque todas las condiciones tienen que ir ahí. Agradecemos la intervención de la Autoridad de Constitución con cambio. Si no hay más preguntas, vamos a salvar el siguiente punto de orden del día. Y es, presentando, porque lo que le vamos a preguntar, porque es importante que explique los procesos que están realizando las autoridades locales. Como siguiente punto de apuesta, tenemos la exposición del señor gobernador de la Nación Zubes, el señor profesor Alemán Infante, por el término de 15 minutos. En su representación, está el ingeniero de la Nación Zubes, de la Nación Zubes, la cual solicitamos en línea a los cursos de unidad ejecutora. Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio, saludar a la mesa principal, a todos los congresistas, a la doctora María Moreno, a los raros, a los alcaldes que se encuentran presentes, y a todos los participantes que hoy nos hemos congelado a esta cinta, a la policía de la Nación Zubes, a todos aquellos que nos están subiendo a través de esta transmisión de vida. Y en todas las comunidades institucidas del gobierno nacional, tenemos a cabo algunos proyectos que se vienen desarrollando, que se vienen ejecutando, entre ellos, por ejemplo, está la institución de la Nación Zubes, la verdad es que está en la provincia de la Nación Zubes. Esta ya supera el 70% de los institutos, o por ejemplo, la de los individuos, y luego pues, no hay las mismas inconvenientes delicto técnico, que continúan a tener que formular algunas ampliaciones tradicionales, las cuales estamos de algún modo administrativo asumiendo. De igual forma, el colegio de la Nación Zubes, los mismos que hubieran sido resueltos hasta la fecha, y que hubieran más, han presociado los dos pasos a la institución, que por eso esperamos los subidos. Y en este instante, de igual forma, hemos estado obligando a una solución de técnicas administrativas para que continúe la institución, y la superaduración estaba aún alrededor del 3%, y que hoy estamos deseando acercar de manera inmediata, ya que estamos próximos al inicio de la Nación Zubes. Y ahora, en la provincia, en la provincia, en la provincia, en la provincia, en la provincia también, y con los servicios más realizados del estado de la Nación Zubes, existe el sector farmacéutico, también un hecho de esto por parte del gobierno relacionado con la de la Nación Zubes, que es el colegio de la Nación Zubes. En la provincia, en la provincia, en la provincia, en la provincia de la Nación Zubes, son más de 3 millones de los que se producen. Los que viene disfrutando seguir, no hemos tenido un llamado inconveniente a un gobierno de la Nación Zubes, y por eso esperamos también, en la provincia de la Nación Zubes. Como es normal, nuestra preocupación es, que ante el Instituto de Nación Zubes, de manera presencial, que vamos con el mismo estado de la Nación Zubes, en la provincia de la Nación Zubes, en la provincia de la Nación Zubes, que estamos haciendo los esfuerzos a partir de esto, y a según, que no existan inconvenientes en su desarrollo. Tenemos una carretera que está de alrededor del 60%, que es la carretera del campo de esta plaga abocana, que une básicamente a todos los índices, a todos los índices, y a toda una población que es una de las vías, que se decidiría a todos los grupos de los índices de la Nación Zubes. La Nación Zubes es una obra que ya se ha realizado porque es el Instituto de Nación Zubes más de 10 mil habitaciones, y un cliente en el sector de nuestra normalidad. Con todo el factor más tiene algunos puntos técnicos que responder, sin embargo, la institución de nosotros, como unidad ejecutora, estamos a cabo de poder concentrar. El nuevo tipo de proyectos que sí se tienen algunos inconvenientes, son justamente los de este alimento. Una es la ciudad rodeo, y la otra es la institución más baja. Esto está justamente en los de los índices y lo que se está buscando es que hay un modo solucionar, no solo que vamos a ir porque en el momento lo ha perdido su sentado, lo ha perdido, pero no se tocaba con la herramienta física o de alta, de la sala, pero es una manera para ser atestada. Los índices de la Nación Zubes de la Nación Zubes están preparados y buscan solucionar justamente estos inconvenientes y que en las próximas semanas queremos nos permitirá acceder. Y de todo esto nos preocupa con a todos no solo la posibilidad de los recursos, porque ustedes saben que es una dada que se distribuye en este momento para todos y nos ha generado algo en la tranquilidad, sino que también de tanto los colegios como este proyecto de la Nación Zubes de la Nación Zubes solicitamos y lo vamos a hacer como corresponde por los medios que nos conviene poder acceder a estos recursos para que en efecto no requiere decir que el NCC pueda otro carro a través de los derechos que corresponden y el financiamiento de este modo acceder a la ejecución. Por ejemplo, en uno de los colegios que es el director de la empresa con la vista que nos paga el día los adicionales que van a carcilar en el que nosotros queremos la racista que no va a ver una ejecución o no de estos recursos ya que los racistas como que se practicamos justamente a la construcción. Entonces nosotros estamos en todos los recursos necesarios para que las casetas que puedan presentar puedan ser analizadas y puedan financiarlas. Luego de ello existe proyectos que aún están a nivel de elaboración expediente. Uno de ellos creo que lo más importante es justamente el hospital la construcción de los hospital en la vida. Esto en realidad en alguna posibilidad de un presidente en el CAR que se asimió en la intervención de feo colectivo a gobierno gobierno. Me parece una solución bastante cárcita. Poniendo una balanza que el NAC los gobiernos regionales que han disputado los proyectos y el tema de ahora han hidratado demasiado por su conflictividad y no siendo finalmente que atendía la población que tiene para ellos. Nosotros como gobierno regional nuestro gobernador ha puesto ya por el simple manifiesto hacia el RCC señor presidente que dice que en efecto podamos pasar la unidad ejecutora en este caso a el RCC para que el gobierno pueda transmitir la oportunidad de poder ejecutar este proyecto que creemos que es uno de los más importantes que se tendría en este trabajo en el gobierno. Entonces estamos analizando que aquí la respuesta del TACO para que se pueda incluir la formalización que pasaba en este historia y lógico a la fecha nosotros tenemos una consultoría a cargo de los grandes expedientes algunos mínimos de ese término como corresponde en los tratos institucionales en la medida de que el RCC de los índices que eso fuera a cada o sea de inmediato obviamente tendríamos que tomar condiciones de repente con la fuente consultora para que se cubriben los estudios o a su compañero que tenga que exportar y instinar estos contratos y a lo cual el gobierno o gobierno las solicitudes más de los continentes. Entonces tenemos los proyectos de vínculo urbano en los cuales estamos publicando los efectos técnicos que la presencia ha creado un valor de la fecha que la más de la fecha de la fecha lo que sí existe como un concreto puede pasar dentro de las personas que todo el proyecto de vínculo de vínculo tiene que ver con algo de cartaglado porque todavía tenemos una nava que está para dar nuestras consultaciones de todo lo que antes que hemos tenido nuestra capturada hoy estamos en una transición pasata como la vez total y este normalmente tiene los mismos que retratan totalmente para nosotros las inversiones dado que hay que analizar todo un maletazo que existe el candidato del gobierno regional y que por supuesto el tipo general fue llevada a los congitos como estos que tienen un movimiento un poco estantado que es la parte obviamente medular comunidad ejecutora que tenemos sacado y que por supuesto venimos informándonos de acuerdo a momentos que nos solicitan información no no puedo mencionar por intermedio señor presidente un tema que esta apenda para nosotros como gobierno regional que nos quiero conocer que más estados porque he trabajado en la construcción con cambios el estilo de historia de este proyecto social y de alguna manera he podido participar a lo largo de estos tiempos que nos significa una proyección sobre los hombres y una proyección sobre una inspiración para esta región que por cierto sigue esperando más de cinco de ya que ya han cumplido 50 años a mí me sorprende gracias a mucho que después de haber obtenido reuniones metas de trabajo reuniones también de la cultura justamente con la práctica de la doctora de por eso se nos ha pedido algunos sustentos que son planteamientos no van a ser jamás estudios porque no somos nosotros quienes estemos unidos de la necesidad que están con 10 millones para hacer estudios hemos acercado planteamientos y el colegio ha acercado un planteamiento del cual consiguieron llamar ligeros porque finalmente el colegio de insinuyeron no presidente la máxima institución técnica dentro de lo que significa la justa pública pero yo creo que es una falta de respeto decir que el planteamiento para el ingeniero y que el pronunciamiento del gobierno nacional sea desestimado totalmente y que hoy una vez más se busque seguir insistiendo en que se tienen que socializar la socialización ya acabó señor presidente y el pueblo ha dicho continuamente liderón no más la sociedad ha dicho liderón no más del colegio de insinuyeron no más del gobierno nacional y los alcaldes aquí presentes dicen liderón no más no porque no hubiera que se reunió sustentando que desde sus unidos no han conseguido más yo lo sentí le decía yo presidente cuando en este mismo espacio se presentó la posición que era obligación de los términos de referencia conformada la cual tenía que estar conformada la guerra de Francia de los recibidos en ese momento por el gobierno nacional y otras instituciones nos rendimos aquí para poder dar la admiración a este estudio la respuesta fue confundente que hasta hoy se ha demostrado que no nos dio poco se dijo no a la obligación de la presa no estamos en contra de una presa porque por el contrario tenemos más de 50 años de cámaras pero se dijo no a la obligación de la presa no se valió y sin embargo finalmente la supervisión lo aprobó pagaron el estudio lo cual es competente de una de la contraloría o de la de la y ahora el presidente le entregó a este estudio que ya venía con un error y dijimos que por supuesto la defensa debería tiene que ser parte de la solución integral eso quedó donde es trancado había una discusión de temas de la cubra columna y demás que creo que es una mecánica que puede funcionar pero la ubicación del mantenimiento de la presa nunca fue la de la posteriormente el mismo público social que ustedes ya conocen en el Estado los pronunciamientos por parte de la goberna nacional con los dos colegios ingenieros en el menos frente una vez más que digamos de esto cuando ya formalmente nos puso como plazo hasta la primera de febrero después de la última de la gobierno nacional y que por la línea de una de una de una de un 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 y a tratar información en este esquema no se nos puede decir un estudio porque en el momento de este nivel el estudio nosotros sino más información que se quisiera analizar se alcanzó y sin embargo no se ha dado respuesta hasta ahora lo cual con los intermedios los presidentes y a los policistas que conforman nuestra posición requerimos que pueda analizar porque es un mundo social y en realidad decimos como gobierno nacional que la presentamos a todos a toda la población colectiva decimos que es una boda no estamos en contra de la situación jamás de la gente porque justamente es la que hemos esperado pero somos conscientes y de su tamaño como esta no va a regresar dos o tres veces quizás después de cien años por lo tanto lo que buscamos es que esta presa sea sencillamente ubicada y en lugares más adecuados toda presa la misma y tú sabes que no le quiere en realidad ser experto en necesidad solo basta con la finalidad de ver que es un más que creo porque en muchos momentos no tenemos voz ni en este tipo de análisis que estamos en el caso de la familia pero si no vamos por ser muy benditos por haber trabajado en las diferentes instituciones que tenemos bastante importantes en el caso si esta comunicación se traslada hasta el barato que también a continuo solucionando problemas de relación y quiero allí hacer una declaración no tenemos que ver que hay relación porque ya se ha dicho claramente lo que nosotros hay en los personales yo creo que no es la función no estamos en una cuestión y en el interés de todas las reuniones se ha dicho claramente queremos necesitar la comunicación pero ubicando la estructura en guarnada porque a futuro los recursos del Estado de la democracia existían que esta fe de la naturaleza sea construida a su actitud y que permita hacer el punto intermedio que lo es el casabero de la máxima expresión de la comunicación intumbre y el político es mayor para la representación actual hacerlo en una comunicación diferente más a estos dos políticos porque sabemos que en el río no vamos a tener tantas estructuras de esta importante emoción que es tan crecido como es si quisiéramos discutir temas ya de ingeniería por supuesto que también hay una meta para hacer los que no se llamó a de se dengue entonces yo pido por intermedio señor presidente que la comisión ponga por el punto de la agenda que sea donde viene la voz de esta población norteña en este caso nuestra vecina sube porque decimos una boda que hoy nos venga a exponer que hoy y más que es un tema solo de la organización y no se nos diga que este es un tema que tiene que resolverlo el final por el gobierno nacional no somos las directoras de que nadie incluso en algún momento en la que notamente resiste le recibió discurso con estos errores que nadie en algún momento ha dicho nosotros somos unidad formuladora y cualquier cambio que se puede hacer a nivel de iniciación y ejecución se llama cambio decimos que le entramos la responsabilidad a la resistencia no podría traslada que el señor recluse de la representana de resistencia a todos como hoy no me no ni no ni 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 y tenemos que hacer la preparación de esta hora porque, insisto, la presentamos a todas las lecturas y eso es lo que nos ayuda a dar en este sitio, el señor Dijon, el señor Dijon, el señor Dijon. Muy bien. Yo creo que, observo que hay unidades de lecturas que se quieren al pasar y unidades de lecturas que les pueden pedir. Yo me desmarco de la gestión, podemos poner de acuerdo para poder avanzar, es importante. Es que, doctora María, no es parte de la gestión permitir que un invitado responda a otro invitado, pero, un minuto nada más para empezar muy breve, porque no hay ganas. Lo que yo conté es las preguntas hacia el representante del gobierno nacional. Verdaderamente, Ingeniero, lo respeto mucho, a ver con su presencia, en ese sentido ahora, porque veo que es una persona joven, que tiene un saludo que se ve, no, no empezamos a hacer historia, pero el señor Dijon está ahí dando las razones y explicaciones a la comunidad, sin perjuicio de que pueda venir, puede entrar con asesores o no, por ejemplo, el señor Dijon tiene que dar la comunicación de cuál es parte a su población, por ejemplo, el gobernador. Bueno, esperemos que las razones de fuerza mayor sean tan altas como para no estar en esta sesión descentralizada. Lo único que me gusta de esta comisión es ayudar, porque normalmente, no viene de la sesión descentralizada, no viene de las comisiones, asume las expresiones, y la intención de esta comisión es ir a las tres razones arrestadas por el menúmeno decimino y poder levantar un informe imperial. Así que siempre se necesita la autoridad legal para poder comunicar. Gustavo Magna, que le acerca para los dos minutos. Gracias. 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 Lo único que debemos declarar es que nosotros no somos el director y no podemos ser la acción que pueda tener el desarrollo FUME. ¡No! Quiere decir que en el futuro de FUME somos un vecino y su vecina en este objeto de paz, representado por su gobierno regional y con su palestrario. Por eso es que nosotros decimos, técnicamente, que nos ha dado el FUME, técnicamente, los técnicos de RCC consideran que técnicamente no es posible hacer esta administración y no provocar. Y, por respeto a los hombres, hemos declarado que se le dé, en todos los casos, la unidad y la sectora al gobierno regional, que existe en este proyecto. Y además, nos han dicho que sí hay las capacidades para hacerlo. Nosotros, ¿cómo yo no puedo hacer donde se digan, oye, no quiero acá, que se haga allá? Eso no es supuesto, ¿no? Y justamente, yo ya quiero aclarar este tema. Nosotros no vamos a hacer dinero si es que no hay licencia oficial. Nosotros no vamos a hacer otra, eh, otra, 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 si no tiene sustento técnico, y si no tiene un estudio como debe de ser. Hay un gran problema porque ya se financió, y el financiamiento que se le ha dado al Ministerio de Agricultura, ya se gastó. Ahora, ¿qué hacemos? El iniciante que haga fue el gobierno regional, vea que ahora se le tiene que gastar más dinero y eso. Y seguro que el Ministerio de Agricultura es la razón. Y eso no lo vamos a hacer porque el Ministerio de Agricultura es más cerca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno se quiere decir más claro, ¿no? Lo vamos a hacer que no haya nada, no sino también la policía como no. Muchas gracias. Por favor. Todos. Mantener la calma. Entendemos que hay diferentes puntos de vista y entendemos que hay situaciones que nos pueden alterar o no. Lo defendimos a todos para tener la calma y manejarse, entre todos ustedes, para el respeto debido a la condición de lo que quiere es encontrar soluciones, no generar conflictos. Esto no es una audiencia judicial, es una gestión descentralizada para ver problemas de atención y poder ayudarlos. ¿Alguna pregunta para el gobernador nacional de los colegas policistas? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Señor presidente, a ver, son preguntas y después van a hablar. Permítame hacer preguntas, colega. Yo soy de representación del gobernador regional. ¿Usted siente que tiene la capacidad de ser la unidad ejecutora de la presa que está planteando, de la zona que están planteando, de la visión que tiene la región sube, pues es lo importante. He escuchado que hay inspección de ganar a un hospital, también ejecutar a un hospital más incluido y para que salga más rápido. Él entiendo que reconoce algunas significaciones de experiencia, posiblemente por el tema de la desvergadura de las obras, pero de repente tener experiencia y conocimiento que no propicó ya durante la vida única y puedan hacerlo. Sería importante que ustedes puedan decir que pueden ser encargados como una ejecutora para que la comisión bajo la función de representación trate de ayudarlos y rápidamente se pueda ver. Hemos tenido paro, que han solicitado ganar la vida ejecutora, y bueno, a la mejor de los directorios, no vamos a todas más, a la mejor de todos los directorios, pero después salen. Así que sería importante, que ustedes nos mencione que hay la posibilidad, y en este rondo, en este nivel de experiencia y la capacidad, porque sería importante, y la verdad, yo les hago un comentario aparte, yo soy muy nacionalista en ese aspecto, yo quisiera que mis ingenieros hagan todo, ¿no? No me gusta el instituto, personalmente, pero si es una herramienta que la pide en los modelos locales, regionales, nacionales, y les ha funcionado, no lo puedo poner. Pero si hay un profesional, hay un grupo humano que me dice que sí puede tomar la tienda, si lo puede resolver, yo he encantado que un peruano, de ese parte creo que nadie se va a poner a eso, ¿no? Esta es la consulta, bueno, en fin, el comentario, la consulta es que está en capacidad de recibir los mismos motores, en el área de la consulta, ¿no? Un momentista, ¿cuál es la primera palabra? Gracias. 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 Gracias.